Fiesta 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 Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera De llenar ese vacío Pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo Vuelve a hacerlo Tú te hagas y te amaneces Hasta perder el control Aquí nos fuimos en vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando En una escalera la que yo veía No hay Dios tan grande como tú Alabando a Jesús La luz que te alumbra Pa' que no andes más en sombra En esta fiesta solo son hombres en hombra Suena el pandero con los metales Estos son los parties de los pentecostales Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Se suelta la botella Y todo lo que te daña Suelta la botella Por lo que mueve montañas Y yo no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Suelta la botella Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba Tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte Más fuerte se alaba La luz de nosotros es Jesús Nos juntamos dos o tres En su nombre hay poder Aquí nos fuimos en vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando En una escalera La que yo veía No hay Dios tan grande como tú Yo te invito a su casa Allí en donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa La cruz abraza En amor su mensaje se basa Es lo que permanece Lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya Lo hacemos de otra manera Tu vives bebiendo a las rocas Yo vivo en las rocas certeras Tu fiesta depende De lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende Con pandero en manos Jesús y una reina valera El don mio no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas El don mio no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Sumba Ajá Alex zurdo Sumba 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 Serrán Sumba Gracias.